No quiero ponerla en su lugar, no llaman por nadie, como dice yo Que yo lo quiero, la muerte de los riegos Yo soy con quien te lo haga, y soy con quien te lo haga No sé escuchar todo, que yo soy un niño Y la verdad es que lo hago así, uso mejor que tu Si quieres oír los besos, no puedes quedar feliz ¡Gracias! 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 Exacto ¡H Terminamos! ¡Gracias! 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 No vayamos la mano, no vayamos la mano. No vayamos la mano. No vayamos la mano, no vayamos la mano. No vayamos la mano, no vayamos la mano. Lo que hago es que todos tratan conmigo, la parte que dicen que no lo quieres, ¿ok? Que se sientan las puntitas comunicadas. Si les sigan un rato, se les sigan un rato. Vantan con nosotros la canción. Y dice así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!